A ver, ¿qué pasó? ¿Maki vino? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡No! Se fue soldado. ¡Chicas! ¿Qué? ¿Ya llegaron? Se fue soldado. ¿Ya sabían? ¿No? Pero pues era de... Debe de esperarse. ¿Ya llegaron? Ya. Al fin de cuentas, el hexatlón así marca el camino. Siempre te pone las pruebas como son. Entonces, si ahorita era el momento de Giovanna, yo digo que todos vinimos a algo. Ella también vino a desbloquear muchos miedos. Quiero preguntarles, porque como que el tema del porcentaje cada vez va a estar más apretado. Y cuando estuvo ya, güey, como que lo hablábamos siempre como en familia, todos viéndonos. Y a mí se me hizo súper raro hoy que dijera que habíamos tomado una estrategia. Mientras lo único, o sea, lo último que yo sabía es que lo estaba pensando. Entonces, como que a mí sí me agarró desprevenida. Porque dije, a ver, no sé si tuvieron una plática. No sé, como que tal vez estaban haciendo las estrategias internas del equipo. Y la neta, sí me agüité en su momento. Porque dije, o sea, ¿en qué momento, a qué horas? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Ya sabés? Giovanna, ha llegado el momento. Buenas noches, Rosy. Que pues estuvimos haciendo más o menos cálculos. Volvemos a aplicar la misma estrategia que llevábamos anteriormente. Entonces, se lo quito ustedes a Maki. Varias cosas, Antonio. A mí me, o sea, lo único que me gustaría aclarar es que a mí no se me consultó absolutamente nada sobre el porcentaje. Porque se habla como en plural. A mí no me dijeron nada. Yo creo que Gio se friqueó, ¿no? O sea, como que no sabía qué hacer o qué responder o qué decir en ese momento del porcentaje. Porque al final de cuentas nunca, nunca lo hablamos como tal algo. O sea, no hubo un complot. Yo creo que por la emoción, todas las circunstancias que tuvo en el momento, yo creo que fue lo que le nació. Pero realmente no se hizo una estrategia. Como una placa de Maki. Aparte, no creo que hubiera afectado nada. O sea, sabíamos, por ende, que éramos las tres. Pero es el hecho de que dices de que... Imagínate que de repente digan... ¿De irlo planeando tantas veces? No, pues lo platicamos, pero ella no estaba o... Yo, ¿qué dije? No, es que hubo una plática. No sé qué habrá pasado. Creo que ya mis amigos me dicen que no habían platicado de esto con Gio y que tal vez Gio como que se presionó y dijo así la información. Pero creo que, o sea, lo que a mí me hubiera gustado es que Gio dijera, bueno, yo decido que se lo quiero quitar a Maki porque, pues, X, por las razones que ella quiera, pero no que metiera al grupo. Siento que estas cuestiones ya ahorita están como causando ruido. Imagínense más adelante, ¿no? Hace rato estuvimos hablando ahí, Dani y yo, que hemos tenido un buen inicio de temporada, por decirse. Hemos tenido un buen desempeño y justo hablamos que nada por casualidad. Y justo me acordé de algo que escribimos la temporada pasada, Mati y Pato lo saben. El código rojo que escribimos la temporada pasada y básicamente habla que nos tenemos que proteger como familia, nos tenemos que cuidar como equipo. Nos protegeremos como equipo, nos cuidaremos como familia, nos desafiaremos, pero si uno falla, todos asumiremos las consecuencias. Es un código de honor sencillo, pero justo. El código, aunque parezca sencillo, creo que si lo tomamos como algo realmente importante, si le damos la importancia adecuada, creo que puede ser una estrategia, puede ser una fortaleza bastante, bastante interesante. Y ahora vamos a defender una causa, que es el equipo rojo, que hace desde la cuarta temporada que no ha salido un campeón del equipo rojo y esa es la causa, ese es nuestro objetivo. La misma meta de ser campeones, de ser cada vez mejores, de aportar siempre, tanto en juego como en todo lo que es la convivencia. Me siento muy contenta, me siento muy plena, lo he dicho desde el día uno. Uno, dos, tres. ¡Siempre rojos, siempre juntos! Cuando yo llegué, pues sí sentí como que, como que todo, o sea, como que todo sí de que, ay, súper bien, las azules, tú, 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 así todo. Pero a veces siento algunas actitudes o comentarios que hace Maki y yo no sé si ella sea así y me explica, o sea, no conozco su personalidad para decir, ah, bueno, ella es así y no me gancho. O sea, ya, lo suelto. Yo a mi punto de vista y a lo que he visto de Maki, a lo que la he conocido, creo que Maki es así. Creo que Maki no ha tenido un cambio, creo que su personalidad es así, creo que no tiene ese tacto para decir las cosas. Pero a veces es como que súper confuso porque escucho en la banca comentarios de que, ¿por qué mandaron a Lili con Diana si teníamos que hacer un punto seguro? O sea, como, obviamente yo no voy a, ajá, yo no voy a regalar un punto, me explico, si yo ahorita no lo di con Diana, a lo mejor fue porque pues no pude, no porque yo se lo quería regalar. Cree que no los escucho, pero pues con sus caras, acciones, sí me hace sentir como algo de depresión, pero al momento de estar con todos es diferente. Sus comentarios eran, ay, bebé, lo hiciste muy bien, lo estoy haciendo por el equipo. Pero pues va a llegar un momento en que ya no, o sea, ya no, ajá, puede explotar. Hay límites, hay límites. Porque así nosotros ya sabemos que para la otra que esté diciendo algo la maqui, ya podemos ser como nosotros, unos mediadores. Más neutrales. Más neutrales, ¿me explico? Mediadores. Uno, dos, tres. ¡Rofo, rojo, rojo! ¡Azul! 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 ¡Bien! Atletas del Hexatlón, aprende, aprende lo que tienes que aprender antes de que lo necesites. Eso es lo que hacen los grandes campeones. Se preparan para todos los escenarios posibles. Se entrenan, se preparan incluso para esos escenarios en donde los demás entran en pánico. Son palabras de Tony Nadal, el hombre que entrenó, que forjó a uno de los tenistas más grandes de la historia, su sobrino, Rafa Nadal. Y con ese mensaje, a que sigamos acumulando herramientas que vamos a necesitar cuando lleguemos a las finales, es como lo recibo. Semana 7, abro las puertas del Hexarena para que juntos le demos vida a una nueva edición del Hexaball. ¡Abrimos juntos una nueva semana y luego con 8 azules y con 9 rojos y con algo muy grande, algo muy poderoso asomándose en el horizonte. Hoy, competencia por 5,000 hexapoints, 5,000 hexapoints en juego, que pronto podrán intercambiar por experiencias que les van a hacer la vida más amable en estas tierras y en estas playas. Primer set lo juegan mujeres, segundo set lo juegan los hombres. En caso de ser necesario, un tercer set será mixto. Cada set se gana anotando tres canastas. El Hexatlón quiere escucharlos. En el equipo rojo, saludo a Capitán Araujo. Capitán, hoy hexabol, abrimos una semana donde ya cambiaron los números del otro lado. ¿Qué te esperas del equipo azul y cómo están los rojos para encarar la séptima semana, el séptimo ciclo de esta aventura? Pues mi máxima, venimos nosotros también de platicar, de decir las cosas como son. Ayer tuvimos una reunión muy importante también para hablar de un código, un código rojo, el cual pues cada uno de nosotros ya se lo metió a la cabeza, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si se hacen más fuerte los azules, hay momentos en los cuales pueden pasar cosas que no nos gustan la semana, pero no vamos a escatimar en esfuerzos, no vamos a escatimar en si se nos va un punto, desesperarnos. Va a haber más carreras adelante, así vayas perdiendo por una diferencia. Siempre se puede dar la vuelta al marcador. Si logramos, si logramos todavía quitarle un integrante más a los azules con estos números que estamos o con los que vayamos a hacer, creo que vamos por buen camino. Y todo esto pues quiero dedicarle el gran esfuerzo que ha hecho el equipo rojo. Si me lo permiten todos los compañeros también a mi hijo que... A Lian. A Lian que... No sé, en estos días va... ¿Ya cuántas semanas tiene? Sí, ya. Ocho meses ya. Ocho meses ya. Ocho meses de vida del pequeño Lian que va a ser un gran atleta teniendo a esos papás, a dos campeones mexicanos. Y que quiero que siga viendo, Sudi y él, el gran esfuerzo que estamos haciendo las personas que tenemos hijos aquí. Que queremos todos los días darles un mejor futuro y... Y me tengo que encargar de estar bien porque el equipo lo necesita. Necesita que esté bien, necesita que el Lido esté bien. Necesita que Tepa esté bien. Necesita que Tepa esté bien. Y creo que se merece esta edición de Exatlón Nueva Era, tenga un campeón rojo. Y estoy seguro de que se va a lograr, Antonio. Vamos por un muy buen camino. No vamos a salirnos de esa línea. Y Dios bendiga a todas nuestras familias allá afuera. Estamos en diciembre. Es correcto. No sé si se acerca ese gran duelo colosal. Lo espero con mucha ansia y voy a dar todo de mí. Capitán, gracias. En verdad, gracias por compartirnos lo que vives tú, lo que viven los papás que tenemos. Aquellos que son padres de familia. Si de por sí el Exatlón es difícil, si de por sí nos pone siempre de frente a la adversidad, para los que son padres de familia, mamás en su caso, esto haya más complicado. Dejar a los que amamos del otro lado y venir aquí a buscar un futuro mejor para nuestras familias. Entonces, estoy seguro que millones de papás, de mamás que salen todos los días o que tienen que irse a otra ciudad, Capitán, a trabajar por sus hijos o se van del otro lado, se sienten identificados con este mensaje. Y es una semana muy importante. Para mí, la semana más poderosa en lo que llevamos de la temporada. Gracias, Capitán Araujo. Y que sea un gran ciclo para ti. El mes de diciembre es especial. Es muy emotivo y siempre estamos más sensibles. Siempre nos toca más el corazón. Y por eso, saldremos a ponerlo toda esta semana al servicio de esta aventura y al servicio tuyo, donde quiera que te encuentres. Vamos por el Hexaball. Esto es semana 7. El ganador es aquel que pueda conseguir victoria en dos sets. Dos de tres sets están en juego. Primero las mujeres, luego los hombres. Y en caso de ser necesario un tercer set, será mixto. ¿Estamos listos? Quédate con nosotros, México, porque va a ser una semana superlativa. Una semana descomunal. Y la vamos a vivir juntos. Así es que aquí vamos. Semana 7. Tres, dos, uno. ¡Que inicie el Hexaball! Y aquí vamos. Arranca la semana 7. Esto es el Hexaball. Tripletas, mujeres. Lili Hernández, Triple Jumper, Maki González y Andrea Medina Sky Forward. Del otro lado, Mati Álvarez ya llega a la zona defensiva. También está Diana Laura Núñez saca la pelota. Paulette Gallardo, Miura, Sangre Brava. A mover esa bola. Paulette jugó muy bien la última ocasión. Ahí está. Hay nueve rojos, pero están esperando un refuerzo. Aquí viene pelota adentro, Paulette Gallardo. Pelota adentro, Paulette Gallardo. Uno por cero. Están ganando las rojas. Esto es a ganar dos de tres enfrentamientos. Dos de tres sets. Primero las mujeres, luego los hombres. Paulette Gallardo. Movimiento de Mati. Va al apoyo también para tratar de cerrar la pinza. Del otro lado, Diana. Diana que se mantiene con nosotros. Luego de siete semanas, las mujeres rojas siguen en riesgo. Y los hombres azules ahora están en peligro. Viene la falta. Falta de Paulette Gallardo sobre Lizzie Patiño. La jugadora de Water Polo. Es la más peligrosa, sin duda. El trazo para Mati. Mati mete tiro. Desde zona incómoda. Recoge Lizzie. Acostumbrada a darle salida al equipo mexicano de Water Polo. Juega atrás. Es la portera. Aguanta los cañonazos. Va a ser pelota para la roja. Se mantiene la posesión. Sale Lizzie Patiño. Ingresa Lili Hernández. Triple jumper. La campeona mexicana de Front Tennis con Mati. Llega la marca Maki González. Pero no le prestan la pelota a las azules. Mati. Mati descuelga. Tiro ahí adentro. Mati Álvarez. Dos a cero. Mati descuelga. Tiro ahí adentro. Esto es a tres canastas. El que meta tres canastas se queda con el set. Mati. Oportunidad de tiro. Trazo bombeado para Lili Hernández. Se mueve. Le reboten las rodillas a Sky Forward. Opción de pase. A la marca pegajosa, Paulette Gallardo. Lili se regresa para tratar de dar ángulo. Maki luchando. Perdiendo la bola. Y termina abrazando. Ya le hacen el dos contra uno. El primer paso es libre. El abrazo para impedirla lo frenan. Lo tiene Paulette Gallardo. Jornada de mucho viento. Estórmale, estórmale. El cielo nublado. Y la tiene Pau. Al revés, Diana. Miura. Deja para Mati. No ha encontrado, compañeras, que se desmarquen. Y la mueve. Mati. Se planta. Ya hay falta. Le alcanzaron a dar a Paulette. Pero oye. Toquen la cara en el labio para Paulette. No, pero relájate. Paulette ha desarrollado mucho en estas últimas semanas. La veo fuerte. La veo con confianza. La veo decidida. La veo adaptada al ritmo, a la rutina del equipo. Diana. Le cayó encima a Lili Hernández. Triple jumper. Mati Álvarez. Suelta. Paulette. Diana. Mati. Movimiento. Paulette. El tiro arriba. Diana, que tiene estatura. Va y pelea las tablas. No ha desentonado. Diana. Diana, el tiro rebota afuera. Buena combinación de las rocas. Empieza a salir el sol. Mati puede abrir con triple jumper. Ya se acerca para el apoyo otra vez Sky. Sky, que también entiende perfecto cómo jugar el hexabol, arrastra la pelota. Mati se anima o no se anima al tiro. Está de espaldas Sky. Puede voltear y hacerla. A la carima. Blue Jouber la metió. Con el Sky Hook. Hasta aquí. Sky Fork. Dos a uno. Vámonos. Ya. Eso. A la carima. Blue Jouber la metió. Hay juego. Y esa puede ser una buena fórmula. Si Sky Fork logra colocarse. Cerca de la canasta, al menos de frente y de espaldas. Tiene el gancho. Viene Diana. Diana buscando a Mate. Matilde. Deja para Pau Gallardo. Otra vez Mati. Terminator. Diana. Finta. Aguanta. Le cayeron encima. Le sacan la pelota. Llega Lili Hernández. Triple jumper. El forcejeo con Pau. Recuerda no forcejeo. Quedó valor. Y volvemos a iniciar. La mueve Lili Hernández. Triple jumper con Sky Fork. Dos a uno. Vamos a meter tres canastas. Y ya vimos que Azules ha ido mejorando poco a poco. Le costó trabajo entender cómo han ido neutralizando la cantidad de tiros. Viene Mati. Se mueve. Sky Fork. Y aquí es donde puede venir Sky. Sky si se da la vuelta, mete otra vez el gancho. Lili, atrás. Esta es la séptima semana de aventura. Día 43 de competencia. Ayer despedimos al sargento Giovanna. Una ceremonia muy emotiva. Así es que los Azules se han quedado con cuatro mujeres y con cuatro hombres. Los Rocos siguen a la espera de un refuerzo tras la salida de Natalie Gutiérrez Dynamite por un tema familiar. Así es que se viene una semana grande. Y otra vez, Maki frena. Sky aguanta. Triple jumper. El tiro que se salió. El tiro muy fuerte se salió. Lo intenta la zurda arriba. A punto estuvo de empatarse la pizarra. Tranquilas. Ey, pases tranquilos. Y ahora ya hay recuperación azul. En el mejor momento del partido para Azules. Estábamos 2 a 0. Parecía victoria fácil para las Rojas. Sky. Sky abajo. Se escucha silbatazo. Mati, Mati. Mati, 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 Mati. ¡Ya! ¡Se peinó la de Fénix! ¡Eso! ¡Depad, brazo! ¡Depad, brazo! Bien, 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 bien. Así. Así es igual. Paso, miñito. Ey, están jugando mucho mejor, ¿eh? O sea, están jugando mejor que ellos. Nomás relájense. Ahí estuvo con esa reacción de... ¡Ya! O sea, eso, ellas se choquean. Nomás ustedes váyanse con pases bien tranquilos. Pases bien tranquilos. Pases seguros, no fuertes. Pases seguros. ¡Vámonos! Ahora sí. Cambios para refrescar al equipo. Entra Ana Lago. ¡Sale Diana! Entra Lizly Patiño. Sale Lili Hernández. El hexabol es demandante, es exigente, es cansado y más sobre arena. Y viene Lizly. Aguanta el cambio. Maki. Hay que encontrar el ángulo de tiro. De poco sirve tirar si estás en una zona donde va a ser impasible. Y se empató. Se acaba de empatar el marcador. Canasta de Maki González. Buena combinación. Cada quien con su marca. Y ahora esto se destina en una sola canasta. Maki tirado. Va a ser imposible y se empató. Se acaba de empatar el marcador. Pulido estaba sin hacer nada y ahora sí ya le entró el nervio. Ahora sí ya se paró el coach Pulido. Ya sabe que su chamba está en juego. Ayúdanle a Mati. Ayúdanle a Mati, Ana. Última fuerza, dale. La tiene Pau Gallardo. Miura. Pinta. Ana. Mati lo puede intentar. Mati pivotea. Paulette. Mati. El tiro. Adentro. Adentro. Se acabó y le salvaron la chamba. Pulido como entrenador. Victoria para las Rojas. Primero set para el equipo. Escarlata. Estuvo súper bien. Bien, Capi. Bien. Ahora sí. Ahora sí jugaron a Mati. Súper. Bien, eh, bien. Buena, buena, buena. Honestamente, creo que en esta ocasión no fue un juego limpio. En lo personal, siento que estuve muy enfocada. Me dice a mí marcar a tal persona y me voy con esa persona. Después me mandan a alguien a marcar. Yo ya había dado un pase y Mati llegó directamente a mi nariz. Y le dije, oye, ¿qué te pasa? Me dice, es que hace rato me diste un manotazo. Y yo, ah, eres vengativa, Mati. No me la sabía. Ahorita yo estoy escuchando que me hice vengativa. Tú me pegaste. El que se lleva, se aguanta. Y yo siempre le dije, hagamos un pacto, porque las dos somos, pues, como toribias, tronchatoronas. Yo le dije, pacto de amistad, de marcarnos con amor. No lo quiso aceptar, pues, ahora que se tengan las consecuencias. A mí me da igual. Aquí no jugaste limpio, se notó, pero mira, sigo teniendo una nariz perfecta. Y ahora vamos, vamos al segundo set. Ahora los azules obligados a sacar la victoria aquí para forzar el tercero. Pato Araujo, combinando con el Tepa, abre como titular Daniel Corral. El guepardo es titular. Pulido se va a la banca. Pulido ha perdido la titularidad con el de Ensenada Baja California. ¡Venga, amor! El hombre que tiene que estar en la cancha, sí o sí, es el Tepa Solís. El hombre que jugó un campeonato mundial de clubes de la FIFA, que enfrentó al Chelsea del niño Torres de Juan Mata. Está en la cancha. Ahí está Javi Márquez. Rojos con Pato Araujo como inamovible. Los azules con Javi Márquez, el Big Papi, Torre Gemela como gran figura. Con Velos y Raptor, el hombre del chongo prehistórico escurridizo. Y siempre buscando. También con el apoyo de Javier Cortés. ¡Aquí, amor! Y atención, el trazo para que descuelgue Torre Gemela. Y a darle la vuelta. Cortés se mueve por todo el frente de ataque. Regresa, regresa. Y el Velos y Raptor tratando de encontrar receptor. La bestia como mero espectador. Ese es el lugar donde debe de estar. ¡Ya! Tensión que ya se enojó. El Velos y Raptor le azota la pelota al Tepa Solís, pero el Tepa con la experiencia que tiene no responde. ¿Cuántas ha visto el Tepa a lo largo de su carrera? ¡17 años en la hola? Allora! ¡Cuántas veces lo quisieron provocar! y aguanta con ese colmillo, con esa experiencia. Pero esto ya se calentó. Y la tiene Cortés, campeón olímpico. Torre gemela, la lanza larga. Pato Araujo siempre incómodo en la marca. La tiene Raptor y el Tepa llega, se planta, no lo toca. Ahí está, al centro. Cortés, mete tiro por encima. Recoge Pato Araujo. La tiene el Tepa y desprende Daniel Corral Guepardo. Con ese cambio de ritmo, con esa velocidad. Y la salida, controlada por los rojos, 0 a 0 la pizarra. Esto es a meter tres canastas. El Tepa se va para la arena. Es balón para los rojos. Y ahora Pato finta. Corral se mueve en el frente. Ya viene Capitán con el Tepa. El Tepa que jugó para Chivas, para Tigres, para Rayados. Campeón de CONCACAF y estuvo en aquel Campeonato Mundial de Clubes. Jugando todos los partidos. El hombre que entraba para correr, para tapar, para recuperar. Y la tiene Raptor. Cuatro hombres azules quedan en la competencia. Eliud Pulido y Tonder en la banca. Cinco rojos. A darle la vuelta, semana número 7. Gracias por acompañarnos, México. Créeme, va a ser una semana colosal. Sin duda, la semana más importante en lo que va de la temporada. Estamos en diciembre. Fecha siempre sensible. Si bien el Torre, gemela, pelota dentro. A la media vuelta, Javi Márquez, 1 a 0. A la media vuelta, Javi Márquez, 1 a 0. Tepa soliza la entrega para Capitán, el hombre que siempre se mantiene atrás. Que ve toda la cancha. Que toma las decisiones. Eliud Pulido y Tonder están como elementos de refresco. Llega, mete, manotazo, Velociraptor. Abajo la tiene y recupera a Javi Márquez. Ya empieza a calentar Pulido para ver si le dan una oportunidad. Así es que en cuestión de banca, superior el equipo rojo. A la bestia no le gustan estos juegos. Así es que mejor se mantiene al margen. Vamos, vamos, vamos. La tiene Javi Márquez, finta un tiro largo. Se mueve Raptor, trae colgando la marca del Tepa. El Tepa lo sigue a todos lados. Ya picó Javier Cortés. Y Cortés mete tiro y apenas ahí. Y luego el contrarremate de Torre, gemela. ¡Qué manera de ir a ganar la tabla! Leyó perfecto la jugada, 2 a 0. Y Cortés mete tiro y apenas ahí. Y luego el contrarremate de Torre, gemela. Leyó perfecto la jugada, 2 a 0. Se vienen dos cambios. Sale Daniel Corral. Entra Black Panther. Sale el Tepa, Solís. Ingresa y ahí está el Tepa. Algo le dice también al Velociraptor desde la línea. Esto ya se calentó. Entran dos hombres de refuerzo para el equipo rojo. Y viene Thunder que es de Chihuahua y que le entiende perfecto. Saludo para toda la gente allá en el Estado Grande de México. Thunder es un estupendo tirador a la canasta. Se ve que ha sido cascarero que ha jugado en las canchas. Allá en Chihuahua, el trazo largo. ¡Descuálga, qué barro! ¡Vamos! ¡Es Thunder! Se los dije, lo mandaron a competir y terminó ganando arriba. ¡Vamos! ¡Vamos a uno! ¡Descuálga, qué bárbaro! Y el otro de Chihuahua, que es Raptor. Movimiento para el chongo prehistórico. La tiene Javi. Javi que es semiprofesional en el fútbol. Juega dos, tres veces por semana en el fútbol de paga. En la famosa talacha allá en Guadalajara, que reúne a muchos exfutbolistas. ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena manera de tapar, de bloquear del Black Panther! Y vean cómo se desprende rápido de la pelota a Thunder. Le pone ritmo, le pone magia, le pone sabor a Thunder. Se mueve rápido, la pide Black Panther. Le cayó, torre gemela. Sueltan para Pato. Pato que recibe y entrega. ¡Qué buen nivel de exfutbol tenemos! ¡Bien! ¡Panther, Panther! ¡Panther la falló! ¡La falló Black Panther ahí en la puerta! Y ahora el trazo. Javi Márquez se anima, el tiro que pega en el borde. Recupera a Thunder, 5,000 exapoints en juego. Pero lo que ya están jugando es el orgullo. ¡Bien, Andrés! Es puro instinto competitivo. ¡Vamos, Javi! Y Black Panther ante la marca de Raptor. Y la tiene Capitán. ¡De espaldas, tinta, tira ahí adentro! ¡Esto se empató dos a dos! ¡Ganasta, gánase! ¡Tira ahí adentro! ¡Esto se empató dos a dos! ¡Ganasta, gánase! Recordando que las mujeres rojas ganaron el primero. ¡Esto se empató dos a dos! ¡Ganasta, gánase! ¡Ganasta, gánase! ¡Ganaste, gánaste! ¡Ganaste, gánaste! ¡Ganaste, gánaste! ¡Al tercer set! ¡Atención que entra la bestia! Raptor deja la cancha. Entró la bestia y cuidado con él. La única vez que jugó metió canasta. Y la bestia se mueve y está fresco. Y es rapidísimo. Si la bestia logra ser de ayuda para su equipo, puede ser un elemento que le dé otra velocidad. ¡Dóbrate! La bestia viene de la gimnasia, un tipo inteligente que se ha convertido en emprendedor junto con su hermano, vaya a luchar con Thunder, diferencia de físicos viene, Thunder, Pato, Black Panther, Pato otra vez, Capitán, viene Pato, tira, lo acabó, lo acabó Capitán Araujo, tercera y definitiva, y los rojos ganan el segundo set y definitivo, ganaron las mujeres, ganaron también los hombres y con esto se sella, 5000 hexapoints para el equipo rojo, esfuerzo notable del conjunto azul, admirable como lucharon, pero los rojos se quedan con los 5000 hexapoints, sí México, así es como estamos, apenas iniciando la séptima semana, con esta competitividad, con este calor en la cancha, y quédate con nosotros porque se viene algo grande, noticia importante, van a cambiar las cosas, se viene la batalla por la Villa 360 del Hexatlón. No tiene mucho chiste seguir una persona, todos podemos seguir. ¡Perdimos otra vez! Siempre hay broncas, siempre hay pleitos, y el día de hoy, pues, fue uno más de esos hexaboles con esos roces. Estuve ahí un poco como sacado de onda con todo lo que estaba pasando, el problema que hubo con Tepa, Tepa se calentó, me dijeron de manotazos y ahí me prendí. Mi reacción después de algunos manotazos, algunos golpes, fue lanzarle el balón. Yo no tengo, aunque sean castroso, está bien, pero ¿a qué me pegas? A mí eso es lo que me, a qué me pegas. Fue la pelota y yo empecé por normal, a querer la quitar, o sea, no estaba ni en el suelo, y según él, le estaba pegando. Y me dio varios golpes, me dijo al final varias cositas y dije, yo no sé si me quiera golpear o lo que me quiera hacer. Soy una persona que nunca le voy a poner una mano encima a nadie. Llegué y hasta le dije, carnal, yo lo dejo en el juego, por mí todo chido. No, que te equivocaste de persona y yo. No, que esto no se va a quedar así, si no es aquí, es afuera y yo. Ah, amenazando. ¿Qué le dijiste? Me tranquilicé, empecé a respirar, literal. Yo todo chido, haz lo que quieras. Me dijo, sí, así no se va a quedar, está bien, haz lo que quieras. Chido. Ah, ah. Juegos, que los metes de cambio y hacen, meten de inicio. Te pasé, ¿qué? Apretó un puñito. Y mejor se calmó y a ratito pidió cambio. Y ya saben cómo prenderte a ti, o sea, ya saben cómo jugar contigo, porque a Javi no le hacen ni soñar al otro, nada más contigo. Es lo que te digo, que aprovechan cada instante para meterse en la cabeza, o sea, sacarnos del juego de cualquier manera. Y aparte son los que más se quejan al último. Atletas del Éxodón, los hábitos son las acciones que nos permiten convertir algo posible en probable. Y saber, saber que te estás entrenando más que los demás, más que tus rivales, más que tus oponentes, te dará una confianza, una confianza adicional a una ventaja competitiva cuando entres a la competencia. Convencerte de que tu entrenamiento ha sido superior, te dará lo que necesitas para salir a encarar la batalla. Porque incluso la suerte, incluso la fortuna, se suele ir del lado de los que se preparan mejor. Son palabras de Jocko Willink, entrenador de los Navy Seals, los soldados élite de la Marina de los Estados Unidos. Y con ese mensaje, con esa filosofía es como lo recibo, en una semana muy especial. Es una semana de emociones muy poderosas. Así es que vamos juntos, salgamos a buscar las mejores condiciones para vivirla. Semana 7, los rojos defienden, los azules atacan. Que inicie la batalla por la Villa 360 del Éxodón. Hemos recorrido juntos, siete semanas. Estamos viviendo nuestra jornada número 43 de competencia. Hemos despedido ya a cinco compañeros por eliminación y a una compañera, a Dynamite, porque ha tenido que dejar la aventura. Así es que estamos avanzando, lo estamos logrando, pero el camino, el camino aún es largo. Y el Éxodón tiene siempre la capacidad para encontrar la manera de que ustedes crezcan, de que saquen algo adicional para ir a competir. Y es por eso que este circuito es hoy un portal de entrada a este laberinto. Este circuito es hoy un punto de encuentro. Azules, prepárense para recibir a su nueva rival. Y rojos despidieron a Natalie, que tuvo que dejar la competencia. Así es que denle la bienvenida a su nueva compañera de travesía. Sí, México. Atención, atletas. Recibamos a la nueva competidora del equipo de los rojos. ¡Vengan! 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 De Ciudad Juárez, Chihuahua, forjada en el fútbol profesional. Fue parte de la quinta temporada del Éxodón. ¡Lista! ¡Lista! Con ustedes, Daniela Reza. ¡Lista! ¡Lista! Bienvenida. Gracias por acudir nuevamente al llamado del Éxodón. México te conoció y nos conocimos en la quinta temporada. Allí estuviste. Recuerdo aún cómo peleaste hasta el final en tu última noche. Vienes forjada por el fútbol profesional. Y ahora estás aquí con una nueva oportunidad en una temporada donde hay campeones, donde hay leyendas y parte de este poderoso equipo rojo. ¿Con qué ánimos llegas? ¿Con qué misión personal has venido de nueva cuenta a las tierras y a las playas del Éxodón? Hola, Rosy, que buenas noches. La verdad, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada, como yo lo dije, en esa eliminación. Que el futuro era muy incierto, pero Dios nunca se equivoca. Y pues aquí estamos de nuevo otra vez. La verdad, siempre visualicé este momento de poder regresar. La verdad, estoy muy feliz de regresar y poderla aportar a mis compañeros. Daniela, te deseo lo mejor. Es una gran temporada de altísimo nivel competitivo. Adáptate lo más rápido que puedas. Escucha a tus compañeros. Tienes grandes maestros y maestras que te van a apoyar, estoy seguro. Y que puedas muy pronto estar dando esos puntos que quiere toda la gente. Toda la afición del equipo rojo. Bienvenida, Dani. ¡El rojo, Dani! Saludo en el equipo azul. Al hombre con más semanas de servicio en la historia de esta aventura. Y un candidato natural al campeonato. Él es David Juárez, DJ La Bestia, The Business Man. DJ, ¿qué lectura puedes hacer de estos ocho azules que son ahora un escuadrón compacto? ¿Pueden darle la vuelta a la temporada en esta semana? ¿Soñar con una semana con muchas victorias? Con todo lo que eso implicaría, David. Esta noche, La Villa y todo lo que viene. Va a ser una semana llena de sorpresas y de emociones muy cargadas. Y tú y yo sabemos por qué, DJ. Pues, Rosique, pues yo ya conozco cómo funciona el hexatlón. Ya llevo unos cuantos siglos por aquí. Y, pues, sí, sí, es cierto que los equipos así compactos se hacen más poderosos. Entonces, ya desde la semana pasada como que ya sentí que estábamos dando una buena batalla. Y, pues, me siento tranquilo. Pues, ya tenemos que salir, la neta, ya de la barraca. Ya es tiempo. Ya, ya es tiempo. Incluso parece como si no me hubiera bañado así. Bueno, no me bañé, pero... Eso sucede en la barraca, sí. Sí hay duchas, pero... Uno pierde esas ganas, va perdiendo las ganas. Ya como que ya ni siquiera te da ganas ahí de bañarte con el agua fría. Me ahorro los baños, ¿no? Yo siempre digo, pues, ¿para qué me baño? Si ahorita, pues, en el circuito que pase... ¿Vas a ensuciar? Pues, ya. Además, pues, están las albercas, ¿no? Acá uno se limpia acá, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ya viene... Ya viene el regaderazo. Ya, con jaboncito. Ya viene la gran oportunidad. La comida, la comida. Eso te iba a decir, como que ya llevamos muchos días comiendo huevo y... No sé por qué veo que tus compañeros poco a poco se van haciendo más para allá. Maquis hizo más para acá a partir de que hiciste lo del baño. Pues, no sé qué les pasa, la verdad, pero igual ya nos van a salir plumas de tantos huevo y pollos que comemos. Ya estamos hartos de la misma comida, entonces, ya, yo creo que ya es hora de salir. Pero tengo esperanza en el equipo y yo creo que estamos listos para enfrentar lo que venga. DJ, nadie más sabio que tú en esta aventura. Y deseo, verdaderamente deseo verte el día de mañana fresco y bien bañado. Y eso será una gran noticia para ti y para las millones de abuelitas que son tus seguidoras en todo México. DJ, David Juárez. ¡Bien, abuelitas! Yo no podría vivir sin ti en esta aventura. Gracias. ¡Bien, abuelitas! Ya los escuchaste, México. Tenemos por delante una semana diferente, una semana muy especial. Atención, atletas. El ganador de la Villa 360 no solamente contará con la posición de privilegio, sino tendrá una sorpresa durante su estancia en la casa. Así es que Villa 360 con una sorpresa que llegará en algún momento de su estancia. ¡Tú, tú, tú! Anuncio número dos. Anuncio número dos. Esta es la semana, la semana más especial del año. Y por ello, para nosotros, la semana más grande y más poderosa emocionalmente de toda la temporada. Así es que, luego de que hemos despedido seis compañeros de aventura, estoy en posibilidad de confirmarles que esta semana... Esta semana no habrá eliminación. ¡No eliminación! ¡No eliminación! Esta semana no tendremos eliminación. Todos entrarán conmigo al octavo ciclo de esta aventura. Porque esta semana... Porque esta semana... Es la semana... ¡De la Navidad! Esta semana es la semana de la Navidad. Y no a la eliminación. Digan sí a la Navidad. No a la eliminación. Sí a la Navidad. ¡En el Éxodo! Así es que esperen una semana diferente, cargada de sorpresas, de imprevistos. Y pónganse a entrenar. Pónganse a punto. Porque esta semana competirán por la Navidad. Así es que, mientras tanto, Villa 360 en juego se enfrentan... ¡Al circuito de los Megapixeles! Derriban primero sus tótems, los tótems de su color. Y luego... ¡Tumban el tótem único! La victoria se la entrega a aquel que pueda tumbar primero el tótem bicolor, el tótem único. Siete puntos por delante. ¡Estamos listos! Aquí estamos con una nueva compañera de aventura, con nuevas energías y con la Navidad en el horizonte. Villa 360. ¡Tres, dos, uno! ¡Que inicia el Éxodo! Aquí vamos por la Villa 360. Vamos por siete puntos, Eliud contra el Big Papi. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! Va a ser un final. Un final trepidante. Porque hay un tótem único esperando al fondo. Y si lo llegas a derribar antes de tiempo, automáticamente le regalas la victoria a tu rival. Y lo van a pelear. Azules hartos. Hartos de estar metidos en la barraca metálica. Y viene Pulido, que pega el saltito. Y luego pecho, tierra. ¡El Velociraptor ganando el duelo en la manivela! Arranca Pulido, que es Sprinter. Se abre camino. Viene levantamiento de barra de peso ahí, con el Big Papi. Se quedó en la zona anterior de la palanca. Y ya cambió la carrera. ¡Atención con esa barra que siempre se atora! Hay que dejarla de manera delicada, de lo contrario. Te quedas ahí. Son cuatro tótems esperando. Cuatro de tu color y luego un tótem en medio. No puedes tirar el de medio antes de tiempo. Primero los tuyos. Va a recoger Big Papi. Ya tumbó. Va a recoger dos, tres. Regresa con tres tiros. Y va a lanzar para ganar. Lanza Javi. Y Márquez lo toca. Tira, se lo llevó. ¡Cómo no! Big Papi. Le profeceur. De lo bien, la bestia. Es tu papá. En la línea de salida, Diana contra Maki. Uno a cero. Gana azules. Tres, dos, uno. Ahora son ocho azules y diez rojos. Cambió la configuración. Tenemos una nueva energía. Es Daniela Reza que ha llegado para cubrir la salida de Nátaly Gutiérrez Dynamite. Pero aquí en el circuito, Diana Laura Núñez en su séptima semana ya con nosotros. Y Maki ya está en la plataforma rodante. Sky Four moviendo Maribelas. Se ha quedado todavía en la rastrera acuática. Diana. Diana. Ya está. Y empieza a moverlo. Empieza a trasladarla. Miura. Sangre brava. Paulette Gallardo a tratar de recuperar. Porque Maki ya rompió el muro. Y ya va a tomar la barra. 60 kilogramos del otro lado. Diana en lo suyo. A tratar de llegar. Y aprovechar los tiros. Maki deja la barra. Diana levanta. La jugadora mexicana de Frontenis. A entregar bien y luego a concentrarse. Tumba. Maki González. Quieren dejar esa barraca metálica. Y saben qué. Esta noche tienen la oportunidad. Maki va por dos. Diana soltando raquetazo. Ya la encontró. Diana. Diana va por uno. Maki va por dos. Y en medio. El tótem que te da la victoria. El tótem bicolor. Maki no empareja. Diana. Con toda la determinación. Diana. Lanza para ganar. Le pega. Le pega. A la columna. Regresa Diana. Diana a lo suyo. Mete trazo. Y lo ganó. Diana, Laura, Núñez remonta. Vayan por esa pelota uno a uno. Uno por uno. Marcador. Vienen el Tepa. Solís contra Javier Cortés. Preparados. Tres, dos, uno. Esto lo van a pelear. Palmo a palmo. Carrera a carrera. Tiro a tiro. Los dos futbolistas profesionales que tenemos. Además, por supuesto, de Pato Araujo. Y la recién llegada. Daniela Reza. En espacio reducido. Zona incómoda del circuito. Quieren ver. Que primero salió. Javier Cortés. Y ahí está. El Big Papi. Javi Márquez metiendo a Manny Bellatón de la carrera. Altísima velocidad. A exceso de velocidad la salida. Atención. Cayó Javier. Ojalá se encuentre bien. Perdió ahí un instante. Se regresa por la palanca. Pero se alcanzó a meter ahí las manos al caer. A trompicones el Tepa Solís. Deja perfecto. La diferencia va a ser mínima. Prácticamente iguales. Se planta primero el Tepa. El que tenga el temple. Y viene el tiro de arriba abajo. Ya conectó Cortés. El Tepa tiene uno abajo. Mete el tiro Cortés con toda la determinación. Y tumba. Jolly dio la vuelta el campeón olímpico. Uno por uno marcador. Lo tienes que pelear así. Con la sangre en el ojo. Con los colmillos. Así tienes que salir a pelear esta noche. El Tepa ya encontró. El Tepa va por el... Bueno. El Tepa por el de arriba. El Tepa lanza y falla. Y Cortés le falta uno. De regreso el Tepa Solís. Escucha ahí. El yuculido. Bien. El Tepa se lo llevó. Tepa Solís. Punto para Rojos. Dos a uno. Lo que es duro, ¿no? Yo estoy con la lunita. Yo cuando tiré así... ¡Duro, duro! Bueno, fuerte. Fuerte así. Ahí se está haciendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy bien la distancia, ¿verdad? Estoy bien la distancia, ¿verdad? Esto ya dio la vuelta. Vienen Ana contra Liz Lee. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Lo están peleando como hace mucho no lo veía. Es la Villa 360, los azules. Ya quieren pasarse del otro lado. Y más en una semana. En donde tenemos ya la Navidad. A unos cuantos días. Estar en la posición de privilegio. Tener las mejores condiciones para poder competir. El fin de semana por la Navidad. Y lo que implica. Y ellos ya lo saben. Son campeones, son leyendas. Y van transmitiendo el conocimiento. Ya va. Ana Lago. Nuestra campeona panamericana de gimnasia. La salida. Liz Lee va a apretar. Tiene un estupendo brazo. Y la seleccionada nacional de water polo. A la palanca. Ana entrega la barra con peso. Y va a lanzar primero. Ana la línea. Ahí con el apoyo del youth pulido. Liz Lee en la salida. Ana mete tiro y tumba uno. Ya se planta. Saca proyectiles. Viene Golden Arm. Vean la técnica. El comando. Conecta el primero y se va a ir enrachando. Ana va por dos. Y el tótem central. Ese cayó también. Va por dos. Está parejo. Va a recogerle. Marcaron vibración. Del otro lado. Ana. Por el intermedio. Liz Lee deja caer el brazo. Dos por uno. Los rojos defienden. Los azules atacan. Ana por uno más. Golpea otra vez la plataforma. Toda, toda. Regresa. Ana, respira. Abed Fenix no quiere conceder nada. Los rojos cada uno apuntalando su causa. Le pega otra vez al postre. No quiere caer ese. Y ya se parejó. Y cuidado que le dan la vuelta. Y Ana tira tumba lo tiene. Abed Fenix. Punto para rojos. Tres por uno marcador. Viene Pato contra la bestia. Preparados. Pilla 360 en juego. Uno, tres, dos, uno. El duelo más disparejo en la pista que podemos encontrar. Pero se nivela. Se pone parejo una vez que se presentan en la línea. Pato lo sabe. La bestia. 25 años de edad. Contra un hombre 11 años mayor. Capitán Araujo que se está quedando en la zona de la rastrera acuática. El Velociraptor ya hizo el trabajo y la bestia sale lanzada. Aquí viene DJ David Juárez. Pato se agacha. Pulido. Tiene el salto. Pero va a tener al menos tres lanzamientos. Podrían ser más. La bestia cumple con el objetivo. Deja la barra con peso. Y ahora a meter el primer lanzamiento. Lanza, tira, conecta el primero. Y va de abajo hacia arriba. Ajustando la altura. Pero ya llegó Capitán y a tirar para arriba. Capitán es una máquina de tiros. Vean la frecuencia de lanzamientos. Aquí viene el Capitán Campeón del Mundo. Ya le dio la vuelta. Pero David va a tirar para ganar. Y en Blastote. Lanza, vuelve a temblar. Conecta nada. Pato. David lo termina rematando. La bestia, DJ, tres a dos. Está bueno, está bueno. Está fácil. Todos estuvieron fáciles. Solo de arriba. Además levantaron un poquito más. Pero luego se le dejaba. Le diste dos veces. Y al tercero lo agarraste. O sea, ya no agarraste. El pato nada más. Es que digamos malas estaban. El pato nada más falló uno. Y todas las demás conectó y tuvo que ir a recoger. Atención, México. Tenemos una situación en el circuito. Javier Cortés del equipo azul ha tenido que irse con el médico rumbo al hospital para atenderse una cortada en el dedo. Javier Cortés, rumbo al hospital. Pronto tendremos noticias. Mientras tanto, continuamos con la competencia. Preparadas. Tres, dos, uno. Y aquí vienen Matthew Álvarez contra Lili Hernández Triple Jumper. Tres a dos el marcador. Ese pantano de esponjas de una espuma que es complicadísimo. Te vas atorando. No hay manera de entrenar eso. Y Lili Hernández ya salió. A darle la vuelta a Andrea Medina Skagor. Del otro lado. Análogo a girar. Lili arranca primero. Y Mati saltando con elegancia a la valla. Aplicando todo lo que aprendió en el autodidismo. Palanca. Otro obstáculo atrás y ya se emparejó la carrera. Y va para arriba. Terminator. Ya le dio la vuelta. Coloca. Queda tramada. Gala. Acomoda las dos iguales. Se va a definir por técnica de tiro. Se va a resolver por puntería. Y allá está Mati. Mete. Dos impactos no tiene. Tiene tirando recto, dándole dirección y comando. Pero Whipple Jumper va por uno y el de medio. Están iguales. Lili Hernández va a tirar primero. ¿Quién baja primero el suyo? Y lanza. Mati. Mati se lo lleva. Mati responde. Punto para Rojos. Esto es competencia 7 puntos por la Villa 360. Compiten. Daniel contra Andrés. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Semana número 7. Es la semana de la Navidad. No tendremos eliminación porque muy pronto estarán compitiendo por la serie más grande en la historia del Exxon. La serie por la Navidad. Salió primero. Velociraptor. Salta el guepardo. Se acomoda. Posición para pasar la valla. Ahora pecho, tierra y ya salió Raptor. Empuja. Hay que pasar por cuidado en esa zona. Es donde se lastimó el dedo Javier Cortés. Justo ahí en la zona de megapíxeles. Pronto tendremos noticias. Ojalá que nuestro campeón olímpico se encuentre bien. Y va a lanzar Velociraptor. 4 a 2. Se están perdiendo. Mete, tiro y derriba el primero. El segundo también cayó. Concentrado y metido Andrés Velociraptor. Va perfecto. Tira. Lanza. Pegó apenas ahí. En la base. Guepardo. Tiene que recoger rápido y regresar. Porque es por el último Totten. Totten bicolor a la vista. Tiembla. Raptor. Lanza. Daniel. Raptor. No cae. Raptor. 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 No te ola. 4 a 3. Duelazo. Pero se confió. Yo no sé cuál es la técnica. Según ya la tenía, pero hoy la trae mucho. 4 por 3 el marcador. Esto es a 7 unidades. Viene en Maki contra la recién llegada Daniela Reza. Preparadas. 3, 2, 1. Esta noche esta pista se convirtió en un portal de entrada a este laberinto fascinante. Hace un par de ciclos perdimos a Natalie Gutiérrez Dynamite. Tuvo que despedirse de la competencia para ir a arreglar temas familiares a México. Y por lo tanto los rojos se quedaron con una menos. Y aquí está Daniela Reza que fue parte de la quinta temporada. Y aquí está Daniela Reza que fue parte de la quinta temporada. Se forjó en el fútbol profesional. Allá con las bravas de Ciudad Juárez. Fue parte de la quinta temporada. Y ahora regresando apenas a reconocer los circuitos. Ya cuando tus rivales llevan 7 semanas. Y eso lo quieren aprovechar los azules. La configuración está cambiando. En este momento 8 azules contra 10 rojos. Y eso va a alterar por completo las estrategias. Van a empezar a pasar más los de lado azul, particularmente las chicas. Y ahí está Maki González. Segunda carrera para ella esta noche. Viene de caer. Pero ya encontró el tiro. Mete lanzamiento. Daniela apenas llegando. Va por uno. Estupenda primera ronda para Maki. Maki viene de perder con Diana. Y Daniela tratando de recuperar la memoria muscular. Lo quiere estar en la línea. Viene Maki. Tira, queda baja. Nuevo intento a la derecha. Se perfila. Ahora a la izquierda. Nuevo tiro y nada. Tiene chance. Daniela tiene chance. Va por tres. Y tiene los proyectiles ahí con ella. Tiene estupendos entrenadores, pero acaba de llegar en su primera carrera. Maki, oportunidad imperdible. Para empatar el marcador. Tira, tiembla el tótem. Nuevo intento a la izquierda. Otro más. Se lo lleva. Cuatro a cuatro. Cuatro. Pues sí, regresé por una revancha. y la verdad estoy un poco frustrada porque no pude irme en primer punto, la verdad me sentía segura, pero los circuitos son nuevos, los estoy apenas conociendo, es la primera vez que pasaba este, ahí tuve un detalle que me que me resbalé y ya como que siento que de ahí ya perdí como que un poco la concentración y pues ya, perdí el punto 4 a 4 la pizarra, Villa 360 en juego, los rojos defienden azules atacan, vienen Ever contra Javi Márquez 3, 2, 1 una gran oportunidad para los azules, esto se vuelve un mini duelo, a ganar los próximos 3 puntos, Javi Márquez viene de ganar con Javier Cortés atendiéndose un dedo y fuera de esta competencia por ahora y esperando noticias positivas es la gran oportunidad también, porque van a pasar más la bestia, Javier Márquez y el Velociraptor se altera por completo la estrategia además hay que sumar la llegada de Daniela Reza y en lo que se aclimata y toma ritmo ahí van a estar atacando los azules azules que la ha padecido esta temporada ante un potente equipo rojo coloca Javi Márquez trae unas ganas tremendas de darle la vuelta a la situación han disputado 12 batallas por la Villa 360 en la temporada 10 las han ganado los rojos 2 solamente los azules más de 35 días metidos en la barraca metálica a recoger están iguales el que aprovecha más regresa Tonder prepara, tira va por uno y el central Javi Márquez Tonder por el de abajo y el de arriba ya tumbó Big Puppy tira para ganar Lanzo se lo lleva otra vez grítalo con él cómo no Lefkofesen 5 a 4 está ganando azules batalla por la Villa 360 vienen Mati contra Andrea 3, 2, 1 este punto es clave para rojos tratar de empatar si azules consigue esta victoria está prácticamente del otro lado porque un punto va a arrancarle un punto a Mati Álvarez es un esfuerzo tremendo y viene Mati tirando ya de la plataforma Ana Lago se lanza boca abajo del otro lado Mati González pero Ana aguanta buen trabajo de Ave Fénix atención ahí en esa zona ya pasaron por los píxeles y ahora a tomar la barra con peso Mati estupendo circuito atención a la hora de dejarla tiene que quedar perfectamente colocada y ahí está sale Sky 4 se van a rifar a tiros viene Terminator lanza viene de ganar Andrea mete tiro y derriba del otro lado Mati apunta abajo y tumba van por dos más Sky 4 muy bien Sky 4 1 Sky 4 1 están arriba por un punto hecho un vistazo y viene Andrea prepara Mati derriba Andrea para ganar Mati suelta se les acabaron quien regresa primero Sky 4 por un tiro Sky 4 1 Andrea tira se le acabaron las municiones a Mati a Mati va a volver primero Mati Mati con un solo tiro y va a lanzar para ganar y lo ganó Terminator punto para Rojo se empató otra vez los rojos no ceden 5 a 5 marcadores a 7 puntos estos se resuelven máximo 3 carreras se enfrentan 2 viejos rivales Eliud contra la bestia 3 2 1 la bestia que anda desatado se ha convertido en una máquina de entregar puntos pero Pulido lo va a llevar al límite se quedó muy cerca en la primera ronda Eliud de entregar el punto pero al final estamos en el máximo nivel de la historia y la bestia ya trasladado con la potencia del velociraptor que le mete como energúmeno y atención cuidado con ese paso ahí fue donde se lastimó Javier Cortés hay que atacar con precaución más vale un segundo más tarde pero llegar entero a la línea y la bestia entrega y Pulido batallando para dejar la barra la bestia va a tener el primer tiro suelta falla el siguiente arriba Pulido ya de arriba Pulido lleva 2 Pulido es de los que se mete se clava se obsesiona con la victoria y que buena primera ronda de tiros para él de regreso la bestia por 3 Pulido por el bicolor lanzo se lo lleva Black Panther responde 6 a 5 que va a tener el musico ad 같이 eso mamá esa es la actitud chicas ey ten presente ¡Esto es Match Point para los Rojos, batalla por la Villa 360, compiten Paulet Gallardo Toro Miura contra Lili Hernández Triple Jumper. 3, 2, 1. Aquí viene Lili Hernández que tiró muy bien en la primera oportunidad, pero terminó cayendo ante Mati Álvarez. Pero anda en buena forma Lili Hernández aceptando su condición de campeona. ¿Quién sale primero esperando? Diana contra Sky Four. Ya se sumen y aquí viene el salto sobre la valla. Diana trata de no perder ahí. Es un metro de diferencia, ya salió Triple Jumper. Ataca con la pierna en la sanchita larga. Deja atrás el muro, la palanca pasa por encima. Pero ahí está Paulet. ¡Qué manera de recuperar de Paulet Gallardo! Sangre brava entrega, hay que dejarla bien colocada. Y van cerrando. Se lo van a jugar a tiros a Smash Point. Azules quiere ya regresar a la Villa 360. Si Lili lo gana, nos vamos a relevos. Va por dos más Lili y el de medio. Oportunidad para Paulet que tumba. Esto está parejo, pero Lili va a regresar primero. Lili vuelve. Va por dos suyos y el de medio. ¿Quién hace primero el cambio en la transición? Apunta y derriba a Triple Jumper. Va por el bueno. Va por el bueno y lo tiene. Y esto se empató. ¡Nos vamos a relevos! ¡Nos vamos a relevos! La otra es que abra un maqui y cierra el raptor. O la otra es que abra David o raptor y cierra el puro. Sí, ya estaba de acá. Pero, o sea, está muy mal. Ok, entiendo del presupuesto y eso, que los puntos, pero, oye, vas tú. Y lo primero que escuches es, nos lo llevamos ahorita en relevos. Perdón, pero, o sea, yo lo sé, pero ya gritarlo es como que too much. Tranquilo. Pues no paso ya. No, no, tranquila, tranquila. No sé si me entiendas. Sí, 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 te entiendo. No me afectó en la pista. Pero, pues, sí sentí feo. O sea. Y he dado, y tú sabes que... No, y has dado. Tú siempre has tenido un tacto, pero ya que no va. O sea, imagínate tu otro equipo. ¿Qué va a pensar? Sí, 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 es, no, o sea, es cero confianza. Y lo que piensas, pues, pero... Mira, aquí es importante que también tú seas fuerte. Y, pues, a veces es mejor encerrarte en tu burbuja. Sí. Solo escucha lo necesario. Justo. Solo escucha a los que necesites. O sea, si tú crees que yo te funciono, escúchame a mí. Si tú crees que Diana te funciona, escúchale a ella. Y tú tranquilo, haz tu pista. Y así, y demuestra, ¿sabes? Con hechos. Ya no pasa nada. Y lo he hecho, tú sabes. Sí, no, y ha ganado puntos muy importantes, ¿sabes? Yo digo, yo ahorita como que sí me... No lo esperaba. Todo se resuelve en una sola carrera, 6 a 6. Duelo de relevos. Abren el relevo rojo. Ana y Sierra Eliud pulido. Del otro lado, relevo azul. Lidia Hernández, triple jumper. Y está esperando el cambio. Pelos y Raptor preparados. Tres, dos, uno. Se lo van a jugar los azules. Azules quiere recuperar la Villa 360. Hace un rato que no la tiene. Se han ganado solamente dos. Dos de diez en toda la temporada. Han dormido más de 35 noches en la barraca. Ana, que le encantan los relevos. Sabe que su chamba es entregar. Entregar algo de ventaja. Ana se tira al piso. Va a pegar el salto. Hacer el cambio pulido. Ya salió. Salió con un metro de ventaja, pero Velociraptor lo va a poner la cabeza. Y después a rifarse en la zona. Ahí en la línea. Semana. Con la Navidad en el horizonte. Ya anuncié que no vamos a tener eliminado. Porque pronto estaremos en la serie por la Navidad. Suelta Pulido y tumba. Lanza Velociraptor por el medio. Ya tumbó del lado azul. Pulido va por dos. Pulido tira. Al recogerle faltan dos azules a Velociraptor y el de en medio. Regresa. Criatura Jurásica lanza. Le pega al poste. Pulido. Pulido, Pulido, Pulido. Lo volvió a hacer. Lo volvieron a hacer los rojos. Villa 360 para ellos. Pero mi respeto y admiración por los azules que se rifaron bien. Esto es otra competencia. Los rojos mantienen la Villa. Pero esto ya cambió. Azules estuvo ahí. A un último tiro. Así es que nos espera una semana trepidante. Una semana colosal. Mañana, México, por ti, tenemos una cita. Acompáñanos en una semana muy especial. En la semana de la Navidad. Gracias por estar ahí. Y esta noche, México, disfruta e invéntate un futuro que ames. Hasta siempre. ¡Excelente! 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 ¡México! Gracias por ver el video.